¡Perséfone! 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 ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¡Vino a buscarte a este lugar! ¡Tu padre! ¿Te metes? ¡Qué sorpresa verte por acá! ¿Cómo entraste? Digamos que Calonte no es precisamente tan fuerte como una madre enojada. El trato con Zeus ya está hecho. Pregúntale. Y a mí no me importa el trato. Ella es mi hija y la quiero conmigo ahora. Solo necesito la concesión de Zeus. ¡No me importa! La quiero de vuelta. Ella no es tu propiedad. ¡Tampoco tuya! Ades, debes devolver a Persefone. ¿También tú? Lo sé. La vida está en peligro. ¿Qué me importan a mí esos mortales? ¡Ades! Teníamos un trato. Lo sé, pero esto es más importante. ¡Devuélvela ya! ¡No te metas! ¡Ades, ya basta! Discuten mi vida como si no tuviera voluntad y no estuviera aquí. ¡Ya basta! ¡Pero no ves que yo me estoy preocupando por ti hija! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Por el bien de tus mortales y por el bien de la clave. ¡Estás bien! ¿Ades? Persefone. ¿Me dejas así? ¿Ves lo que quieres? Quiero... Quiero... Quiero una granada. ¿Es eso lo que quieres? Te lo vas a dar más. Ok hija, nos vamos aquí. No puedo madre. ¿Por qué no? Tu hija ha comido el fruto del tártaro. Y cualquier porcado del tártaro implica que haya encadenado él para siempre. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hija? Voy a voluntad. Me quedaré aquí por siempre aunque las flores me necesiten. No te preocupes por eso querida. ¿Por qué no? Solo comiste seis pretas. ¿Pueden pasar seis meses aquí y seis meses atrás? ¿Escuchaste eso madre? Pasarán seis meses y yo subiré a la tierra contigo. Reinará la primavera. Las flores se van a serán y todo será bello. Y cuando te pierdas seis meses tendrán a los seis. Y bueno, la tierra tendrá que dolerse por sí sola, pero... Yo estaré aquí, feliz. Y bueno, vamos, que la reina de Inflamundo tiene cosas que hacer.